Hola como estan perritas y perritos aquí estamos perro por lo que llamo pronto va a ser David a perro y yo me adelanto a los hechos perritos asi que por eso yo me coloque el gorrito y la musica el baileño pero por cierto amigos amigas ya me siento un poquito mas mejor y voy a estar un poquito mas activa en YouTube y en TikTok asi que esperete esperando que ustedes me den mis videos y asi voy a estar mas activa perros y dejame comentario de que cosas que eres mas nuevo para este canal estoy en YouTube perros los amo y pronto mi mama le va a traer el video tambien de vireño y tambien el video de Halloween que estoy muy demorada porque mi mama esta editando el video porque el video es muy largo asi que muy pronto otro video de Halloween y tambien muy pronto vamos a traer el video decorando la casa de vireño perritos Amigos y amigas usted quiere ver como mamá celebra la vida y como celebra este mes de vireño la mamá celebra toda la familia y tambien trivando ustedes Bye los amo